Compréndeme, ahora que todo cambió, me arrepentí, y es verdad que terminó. Pero yo sé, que en el fondo te amaré, entonces no pienses mal, no pienses mal de mí. Los celos que opacaron tu ilusión, no dejan ver lo esencial entre los dos. Estoy aquí, y te juro se acabó, entonces olvídalo, perdóname y pasó. Y es que soy prisionero de un error, un tonto arrepentido que por hoy, ha preferido invocar al olvido, y suplicar de rodillas perdón. Esta historia es pasada, ya fue, pero nos ha marcado, lo sé. Va por seguro, mi amor, te lo juro, nadie va a amarte como yo lo haré. Estuve mal, sé que lloraste por mí, me apabullé, y cobarde te mentí. Quiero aliviar, quiero aliviar, esta cruz que me cargué, al menos no pienses mal, solo me equivoqué. Y es que soy prisionero de un error, un tonto arrepentido que por hoy, ha preferido invocar al olvido, y suplicar de rodillas perdón. Esta historia es pasada, ya fue, pero nos ha marcado, lo sé. Va por seguro, mi amor, te lo juro, nadie va a amarte como yo lo haré.